Siga, Popurri del Mileño, échale un sabor, un, dos, tres, hoy Repícame el timbal Y corte voz Ay, al sol menos tan joven, esa niña se ha maniado Y al sonar de la caña, van buscando su sabor En la negra soledad, la que baila mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba, con su bollera color Por eso le digo a mi negrita linda, ve pa' acá Con su bollera color Pa' acá, pa' allá, que bien la baila soledad Con su bollera color Baila pa' acá, esa negrota que caramba Con su bollera color Y en verano, se ya también baila la bomba Con su bollera color Rinsor Va subiendo la corriente Con chinchorro y atalaya El negro se va a sorriente Para llegar a la playa La ronda lo está mirando Con su mágico estandor Ha llegado el valiente Dale el pescador Habla con la lona El pescador Habla con la playa El pescador Tiene fortuna Solo su atalaya El pescador Habla con la lona El pescador Habla con la playa El pescador Tiene fortuna La piragua, la piragua, la piragua Se encontraron los abuelos que hace un tiempo Navegaba en ese mar Una piragua que parecía del mar Pueblo viejo muerto A las playas y de amor Están con él Sabonando el venta parte cremesía El sencillo desafiaba una tormenta Que un ejército de estrellas le seguía Antoneando la sin amor y la leyenda Era la piragua de Guillermo Torben Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua de Guillermo Torben Era la piragua, era la piragua Era, era, era la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Torben Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua Yo solo tengo ganas de cantar De llevarle a la cuera a su sierna Con revolución me la voy a presentar Con revolución me la voy a presentar Para cantarle en la puerta Una cumbia pa' su sierna Eso es todo Esta noche tengo ganas de cantar De llevarle a la gorda serenata Con revolución me la voy a presentar Para cantarle en la puerta Una cumbia pa' su sierna Y son los chicos Que la rego Quédate gorra Amaneciendo Amaneciendo Que pregones los destinos Pregones al cada día Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un zangocho Que maten cuatro cajinas Amaneciendo 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 Ponegueno Compadre ¿Qué pasó? La amas Demasiado Padecadre Eh, eh, eh Oye, pilón Oye, pilón Así como En el final Venga 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 Ay Que la vaca vieja está Con la vaca vieja Arriba mi vaquita Que te traigo cumbia pa' bailar Con la vaca vieja Arriba mi vaquita Que te traigo cumbia pa' sonar Con la vaca vieja Ay, arriba Vaca vieja Que me voy Con la vaca vieja Goza Baila Goza возь Venga Mochila, mochila Arriba mi vaquita Que te traigo cumbia pa' bailar Con la vaca vieja Arriba mi vaquita que te traigo cumbia pa' bailar Con la vaca vieja Allá arriba Gaby Santana Que me voy Pon la vaca vieja Oye Quédate, por favor, quédate Vení, sirvo, de favor Eso, para que no se pasen de bailar a todas aquellas personas que están sentadas Recuerden que estamos iniciando la buena música apenas en la primera intervención Así que esperemos que lo estén pasando de lo mejor Recuerden, vamos a bailar, que para eso estamos con la música de Azul Tropical Así que, vámonos con esto que dice al estilo original de Azul Tropical Densa y suena más o menos así O por rico, un manchero, échale sabor y tres, cuatro, yeah Aquí te chú Si bailas aquí, vayas y bailas allá, pa' acá enseguida tú verás Pasito, tun, tun, pasito, tun, pasito, tun, tun Pasito, tun, tun, pasito, tun, pasito, tun, tun Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Para que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tonto, pasito tonto, pasito tonto Oye gorda, a bailar con moñadito Bailemos en el nuevo ritmo, un ritmo Pegajoso y sabrosito se va Se quita y pega a ti, tomamos A bailar la prestadito Bailemos en el nuevo ritmo, un ritmo Que sabroso es Tongo, 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 tongo Tongo, 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 ñaíto Tongo, 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 ñaíto Tongo, 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 ñaíto Tongo, tongo, ñaíto Toco yaíto, lo baila en la escuela Toco yaíto, por supuesto que les baile Toco yaíto, lo baila en el coche Toco yaíto Toco, 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 toco yaíto Toco yaíto, toco yaíto Toco, toco, toco yaíto Toco yaíto, toco yaíto Y tiene su en sabor C 13 Muy buen sabor Y tiene su en sabor Tongo, 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 tongo ñajito, tongo ñajito Tongo, tongo, tongo ñajito, tongo ñajito Ahí lo bailé en la calle, tongo ñajito Lo bailé en la escuela, tongo ñajito Para los supertos que ni lo bailé, tongo ñajito Lo bailé en el coche, tongo ñajito Tongo, tongo, tongo ñajito, tongo ñajito Tongo, 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 tongo ñajito, tongo ñajito Doña Juana es la que vive ella en la esquina Tiene una pata de palo, mirenla como camina Se levantan muy de madrugana No viendan es como, báilala que báilala Doña Juana es la que vive ella en la esquina Tiene una pata de palo, mirenla como camina Se levantan muy de madrugana No viendan es como, báilala que báilala Pero doña Juana, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Báilala que báilala Pero doña Juana, báilala que báilala Y échale esa barra Rosa, que baila Pero doña Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Y échale esa barra de la escobita Báilala que báilala Pero doña Juana, báilala que báilala Repícame, repícame, repícame Ay, mi man Ay, tú puedes ser bonita, bonita, bonita Pero eso no te sirve, tú eres una patrón Tú puedes ser bonita, bonita, bonita Pero eso no te sirve, tú eres una patrón Mentirosa, traicionera, engañosa en usted Mentirosa, traicionera, engañosa en usted Engañas a los hombres con tu mirar Engañas a cualquiera con tu mirar Engañas a los hombres con tu mirar Engañas a cualquiera con tu mirar Faltona, 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 faltona Faltona, 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 faltona Faltona, 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 faltona Y ya se va Hacia donde para la fiesta Pero con azul tropical Se acabó Un aplauso, un aplauso, un aplauso bonito Muchísimas gracias